Datos fascinantes acerca de Catalina la Grande. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar, les pido por favor suscribirse al canal, presionen el botón de like y compartan los videos. Y así, creamos una familia de amantes de la historia. Muchísimas gracias. Catalina la Grande, cuyo nombre de nacimiento era Sofía Augusta Federica, nació el 2 de mayo de 1729 en Stettin, una ciudad ubicada en la región de Pomerania, que hoy forma parte de Polonia. Aunque su origen no era ruso, esta figura legendaria se convertiría en una de las reinas más influyentes y poderosas de la historia europea del siglo XVIII. Desde su juventud, Catalina demostró una curiosidad insaciable por el conocimiento y un deseo inquebrantable de aprender. A los 16 años, su vida dio un giro extraordinario, cuando se casó con el gran duque Pedro III de Rusia, un hombre excéntrico y obsesionado con Prusia. Su matrimonio fue tumultuoso, marcado por las diferencias culturales y las incompatibilidades de personalidad, lo que finalmente llevó a la pareja a un giro crucial en la historia de Rusia. En 1762, Catalina lideró un audaz golpe de estado, conocido como el golpe de palacio, que la llevó al trono como la emperatriz de Rusia. Su reinado se caracterizó por una visión ambiciosa y un deseo apasionado de modernizar y transformar el vasto imperio ruso. Una de las contribuciones más notables de Catalina fue su compromiso con la ilustración. Ella se convirtió en una ferviente defensora de las ideas ilustradas y estableció una relación epistolar con filósofos destacados de la época, como Voltaire y Diderot. A través de estas conexiones, no solo fomentó el intercambio intelectual, sino que también promovió reformas significativas en Rusia, incluyendo mejoras en la educación y la cultura. Uno de los hitos más impresionantes de su reinado fue la expansión territorial de Rusia. A través de hábiles maniobras diplomáticas y campañas militares, Catalina agregó vastos territorios a su imperio, incluyendo Crimea, Ucrania y partes de Polonia. Su visión geopolítica llevó a Rusia a convertirse en una de las naciones más grandes y poderosas del mundo. Catalina también fundó la Academia Rusa de Artes y la Biblioteca Nacional de Rusia, y su corte se convirtió en un centro cultural vibrante, que fue muy atrayente a artistas y pensadores de toda Europa. Su colección de arte personal, conocida como la colección Hermitage, se ha convertido en una de las más grandes del mundo, y es una parte fundamental del Museo del Hermitage en San Petersburgo. Además de su amor por la cultura, Catalina también promovió la tolerancia religiosa y emitió decretos que mejoraron la situación de las minorías religiosas en Rusia. Aunque hubo momentos de represión, su reinado por lo general se caracterizó por un mayor respeto a la diversidad cultural y religiosa. Catalina la Grande falleció el 17 de noviembre de 1796 en San Petersburgo, dejando tras de sí un legado imborrable en la historia de Rusia y del mundo. Su reinado se recuerda como una época de esplendor cultural y expansión territorial sin igual. ¿Y ustedes? ¿Conocen otros datos acerca de Catalina la Grande? Escríbanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video. Y por favor, no se olviden de suscribirse.